hola amigos el día de hoy ya estamos días antes de que inicie el año nuevo y estamos visitando un gamarra para ver cómo se encuentra todo el movimiento así que mantente apegado a todo el vídeo y acompáñenme el colectivo nos ha dejado dos cuadras antes prácticamente en la avenida parinacocha ahorita vamos a caminar unas cuantas cuadras para llegar prácticamente al mismo centro de lo que es gamarra que es en el parque canepa pero mientras tanto vamos a ver cómo cómo está el movimiento acá porque lo vemos que está más o menos pero si vemos algunos ambulantes que están que están vendiendo ya algunas rupitas para el año nuevo hola cuántos están 3x8 y este de acá y esas cruzas y prácticamente decía yo pensaba que iba a haber pocos ambulantes pero en esta parte de acá de parinacocha no cuadrita vamos a ver qué cantidad y aparte de cruzas en esta misma sección están vendiendo pijamas pantaloncitos a 8 soles y a 10 soles y algo que no me ha gustado mucho es que dejan demasiada basura y eso deja mucho que desear y ahorita por fin hemos llegado a lo que es el parque canepa y hemos cruzado la avenida y a ver vamos a ver de todas maneras es que viene alguno de los agentes siempre tienes que tener prioridad de que van a estar viendo van a hacer una enorme cola así que lo más recomendable es que ya vengas a este lugar con plata como efectivo en la mano porque porque si no te vas a demorar más de una hora haciendo haciendo su cola hay un patio de comida donde la gran cantidad de personas bueno se toma su tiempito para poder almorzar pero como ya se supone no que ahorita por esta fecha va a estar llenecito otra recomendación es que ya vengas comiendo desde tu casa para que así puedas ahorrar tiempo y puedas solamente llegar ese lugar a te compras todo tu ropa y llegar ya a casa sano y salvo nuestra ruta va a ser lo siguiente primero vamos a vamos a preguntar vamos a indagar algunos puestos que son ambulantes y ya por último vamos a ir a algunas algunas galerías un poco reconocidas para ver cómo está el movimiento por ahí vamos a ver que están viniendo por acá y estamos observando que ya están vendiendo todas las indumentales para el año nuevo a la punta de esto 4 soles y la docena 28 aparte de ello también están vendiendo serpentín pica pica gorro sombrero juguetes hola cuesta 7 soles y la docena y la corbata también 7 a cuenta 3 soles claro que sí están vendiendo las lentejitas para que recibas un 2023 lleno de abundancia y esto de por leia en cada esquina vas a encontrar vendedores de agua gaseosa energizante para que te puedas rehidratar de toda la caminata que ha realizado en tu tarde antes que me olvide otra súper recomendación es que tu celular tu billetera ponlo en tu bolsillo porque en estas fechas uff abundan los chorizos cuál está amigo 25 caballero 25 yo estoy grabando un día 27 falta prácticamente como tres días para iniciar año nuevo como ya me ha pasado años anteriores en las fechas que son 30 31 abarrotadísimo de gente así que toma tus precauciones porque va a estar bien en el sitio y ahora hay cantidad de ambulantes ah hola cuáles están 10 soles papi también tiene esa prisión también así 10 soles papi 5 soles 10 soles 10 soles 5 soles no hay papi no te venden a cada 5 soles esos también 10 soles yo antes trabajaba por acá en ese tiempo estaba un alcalde que había votado toda la gran mayoría de ambulantes que estaba en las calles en toda esta parte de acá ahora veo que si hay cantidad de ahora tiene su pro y contra no porque hay más comercio muchas más personas generan ganancias pero los dueños de la tienda son los más perjudicados lo que sí he estado preguntando es que los mismos dueños de las tiendas al ver que son perjudicados por los ambulantes que están que están chapando todos sus clientes ellos mismos contratan algunos jaladores chapan su trapito y se ponen afuera también como ambulantes para que así pueda tener doble ingreso el tema de la tienda y otro como ambulantes para que no puedan ser perjudicados que están quitando todos todos sus clientes control de su pay hermano amigo 7 soles 7 soles no no estoy preguntando así grabando gracias vamos a preguntar algunas zapatillas que hay por acá vamos a ver qué tal qué tal les gustan hola este ritmo cuánto está esto es lo que hemos entrado se llama galería yola ahí vamos a encontrar gran cantidad de lo que es zapatillas zapatos importados y algunas fake no bueno y también algunos original pero todo el mundo sabe no ya no es ninguna novedad de que aquí vienen también productos fake y como que también muchísimos productos nacionales hola esto cuánto están 60 60 hombres tienes ahí está de acá 60 buenas tardes esas cross cuántas están arriba y está al costado ahí abajo del techo bueno ahorita hemos ingresado a lo que es la galería golden plaza es más conocida porque venden todo lo que es ropa de base de jean casaca pantalón short bermudas prácticamente de todo es un esta galería tiene como 10 pisos si es grandecita como les comenté hace rato no venden tanto para hombre para niño para mujer prácticamente venden de todo pero es específicamente a base de puro jean hola este pantalón cuánto está por mayor 45 y así unidad 50 hola es el jean de allá medio chavito 47 por mayor por mayor es a partir de 3 no de todas maneras si es que no te ubica la galería es que voy a estar mencionando a continuación lo puedes gustar en google en facebook porque prácticamente gamarra es muy grande y si doy las indicaciones por aquí mismo en el vídeo no vamos a tardar muchísimo y va a ser no y va a ser muy un poco aburrido no y 10 soles que algunos ambulantes ponen su música a alto volumen que no te deja escuchar nada es lo común no cuando hay muchos muchos ambulantes vamos a ingresar a la galería guisado esa es una de las más conocidas porque es muy grande y también es donde viene ropa del mismo confeccionista de acá mismo de gamarra cabe recalcar que esta galería tiene más de 7 pisos aparte de lo que son los niveles del sótano que son aproximadamente 2 cada uno vamos a ingresar ya porque vemos que está apretadito esta galería es conocida porque los mismos confeccionistas o los mismos talleres son los que venden sus prendas acá y este pueblito si me llamó la atención porque tiene lucecitas y venden muchísima ropa para niños niñas y también para bebés esos de arriba cuantos están del bebé para hombre 65 si hola esta chompita de podesponja 25 como algunos de sus tiendas son un poco más chiquitas y no cuentan con un probador asi que ahi mismo no mas mientras que preguntas ahi mismo no mas puedes probarte también la ropa acá esta lecito eh pero hermano tu me dijiste que tienes tu tienda no? si abajo pero ahorita estoy ambulanteando con camisa ah si ve tiene mas tiempo ya justamente ahorita me había encontrado con un amigo que no lo veía hace años años era muy aproximado de 2 a 3 años el es jalador pues el es el que jala de repente si quieres algún tipo de ropa o algo asi te llevan a una cierta galería no? y el ya actualmente tiene su propia tienda y me estaba comentando que la galería en la que esta es un poco meditidito esta un poco al fondo sin embargo para tener un poco de conocimiento la esa tienda que esta meditidito y que es chiquito le esta costando un aproximado de 1.100 soles el alquiler aparte de todo lo que es el mantenimiento la luz y todo lo demás que estarán apagando un aproximado de 200 a 300 soles mas es mas o menos para que podamos saber no? cuanto esta el alquiler de todo esto ahora imaginemos no? cuanto estará el alquiler aca que es en el primer piso y que este cerca a la cual estará muchisimo mas y ahora entendemos no? porque tambien hay ambulantes porque ellos tambien se ahorran todo lo que es esos factores y tambien he escuchado que los ambulantes tambien estan pagando y se podria decir alquiler no? pero es mas que nada por el sitio y por el lugar ya que como que en todo el lugar tambien hay cierta mafia que piden sus cupos ahora no se si sea cierto o no ah pero ya si no pagas ese cupo no te van a votar aparte que te van a votar tambien te van a dar un par de queches ya sea en la cabeza en la pierna o en donde sea eso si hay que tener un poco de cuidado tambien los que estan negociando de esa manera ojo eso de lo que te he comentado es una suposicion no estoy garantizando que sea 100% verídico pero de todas maneras si tu trabajas de esa manera haznoslo saber a todos en los comentarios si es cierto o si es si si no o de repente es mentira o de repente es un mito o una leyenda de lo que estoy comentando porque solamente es una suposicion donde esta amigo ese de ahi? 20 amiguitos 20 su madre no puedo ni caminar atras amigo tambien viene todo lo que son cosméticos ah otra galeria que es tambien un poco reconocidita tambien se llama la galeria el de rey precio amiga 25 de los caballeros cualquiera no? cualquiera pero mira sabes que nos hemos dado cuenta que mientras mas nos cercamos a las galerias que son mucho mas reconocidas mas famositas es donde ahi abundan mas ambulantes porque nosotros fuimos allá a los extremos practicamente habia un regular de ambulantes pero aca veo que existe y necesito ahorita nos vamos al rey por mayor? por mayor 36 36 hola cuantas esas las pijamas? 75 75 el conjunto? si amigo pregunte si ese que esta al costado del rojo? 45 soles 45? si hasta 40 soles como que hay regular gente mira vemos toda esta parte vacio como te comenté yo se estoy grabando 3 dias antes del año nuevo yo estoy seguro que el 30 o el 31 va a estar pero a full bueno solamente estoy recorriendo el primero y segundo nivel justamente en estas dos zonas venden todo lo que es conjunto de niño de niña y también son los conjuntos todos los que son para damas y algunas que otras tiendas ya son también de varones donde si estaba barrotadisimo era en navidad no? y ya obviamente ya sabemos el motivo y el porqué que ahí ya todos querían comprar para los regales de toda la familia sin embargo en año nuevo también es una es una fecha en la cual también la gran mayoría también compra ya no para los niños sino para los para los señores, las señoras para el esposo, para el amigo, para la amiga 5 soles 5 soles 5 soles 4 se están gastándose su plata y no saben que hacer 45 y le dejo la cara blanca y el cuen lo pudo por mas que vaya un es un gato no es un gato que es ah para niños no mi amor tranquilo papi gracias y bueno amigos así concluimos el video del día de hoy en verdad me ayudaría muchísimo, muchísimo, muchísimo compartiendo este video a todos tus familiares, amistades y a personas que tú más quieras y de todo corazón en verdad te deseo que tengas un feliz y próspero año nuevo lleno de abundancia, prosperidad, de todo, de todo y nos vemos en unos días más con un video nuevo nos vemos y